hola hola gente por acá les traigo información de la plataforma wt 91 que aparentemente ya cayó cualquier información que tengan me la pueden dejar en la descripción cripto inversiones los invito a que se suscriban a mi canal aquí en uno de los chats dicen que el sistema ha sido atacado maliciosamente por muchos hackers causando molestias a los amigos por favor tengan paciencia aquí en el otro dice que la plataforma está en mantenimiento eso puede durar horas en la información que intenten mañana entonces qué opinan ustedes que creen ustedes qué pasó con la plataforma yo digo que ya se cayó refrescamos y no pasa nada entonces yo pensé que iba a ser el reemplazo de w de 1 91 y no entonces los invito a que se suscriban a mi canal me dejen en los comentarios yo voy a responderle cada uno de los comentarios y sugerencias también saludos y buenas noches